Porque lo bueno une. El siguiente programa deportivo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, usted disfrutará del más completo análisis, de entrevistas, estadísticas y todo lo que quiere saber sobre el mundo del hipismo. Radio Caracas Radio presenta Hipovisión con Gustavo Ríos. El siguiente programa deportivo contiene tres años de trabajo en el libro de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Se trata de la historia de la Cámara 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 de la Cámara. desde su inicio en 1966 hasta el 2008. De manera pues que este nuevo trabajo que estará disponible a comienzos del próximo año lo sumamos a los publicados por Juan Carlos como son Pasión Hípica, editado en el 2005 y Taconeo y la Triple Corona de 2007. Por otra parte, Juan Carlos Feijó tiene mucho que contarnos en torno a lo ocurrido apenas unos días atrás en esta nueva edición del Clásico del Caribe celebrada en Puerto Rico donde la adversidad o quizás manos negras atentaron en contra de la participación criolla con lo mejor de nuestra caballada. Bienvenido, amigo, a esta casa, tu casa, tu radio, Caracas Radio, la radio que se ve. Buenos días, Juan Carlos Feijó desde Miami, la tierra americana sabrosa donde hay muchos venezolanos compartiendo estos momentos difíciles que estamos atravesando aquí en Venezuela. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido a Improvisión. Buenos días, Gustavo, un placer estar contigo y con todo tu público para disfrutar de esta próxima hora para hablar de hipismo, pues, que es lo que más nos gusta, ¿no? Eso es correcto, Juan Carlos. Por cierto que vamos a comenzar por lo malo, pero vamos a comenzar por todo. Soy el domingo y después vamos a hablar de todas tus obras que has escrito mientras fuiste también de la cerita público de Azopro Ring y tuviste que compartir mucho tiempo con el doctor Hugo Alvarrán, nuestro querido y recordado amigo ya fallecido. Cuéntanos cómo es posible que Puerto Rico, no es la primera vez que se arma este pelote, hacen esa gran fiesta como significa la serie hípica del Caribe y entonces primero los caballos llegan a una cuarentena horrible, lejos del hipódromo, después viene el retraso de la hora de la carrera que fue fatal, la medicación, bueno, todas las cosas, el herraje de los caballos que fue terrible también. ¿Cómo es posible, qué es lo que yo digo, que debía ser un mal que afectaría a todos los participantes? Porque lo que es igual no es trampa. Y resulta que el gran perjudicado fue Venezuela. Cuéntanos cada detalle de lo que sucedió allá en Puerto Rico. Si es verdad todo este pelote y el templete que montaron a última hora con música. Juan Carlos. Bueno, vamos a empezar, bueno, vamos a dividir esto en tres partes. Creo que es la mejor manera de explicar lo que ha ocurrido en Puerto Rico. La primera parte es la cuarentena. La cuarentena, como usted bien comenta, se realizó en una finca afuera del hipódromo, a 25 minutos del hipódromo. Los caballos llegaron directamente del viaje hacia allá. Según tenemos entendido, obviamente no pudimos acceder a esa área. Los únicos venezolanos que pudieron acceder a la misma fueron Oscar González y Giancarlos Rodríguez. ¿Por qué Oscar y Giancarlos? Porque eran los que estaban allá en ese momento cuando llegaron los caballos a la cuarentena. Y eran los que estaban allá mientras estaban los caballos en esa cuarentena. Ellos tuvieron acceso a las instalaciones, pero no pudieron atender a los ejemplares venezolanos. Así como el resto de las delegaciones, hablamos Panamá, República Dominicana y Ecuador, no pudieron acceder a hacerle algo a los ejemplares, a cuidarlo, a chequearlo. El caballo Valracio, el venezolano Valracio, llegó con un golpe del corbejón de su miembro posterior derecho, con una herida bastante grande. Y los médicos, según me contó Oscar González, de verdad que no atendieron al ejemplar, los médicos veterinarios de esa cuarentena. Y el caballo llegó a la Villa Caribeña una semana después y rápidamente fue intervenido quirúrgicamente para tratar de solventar esa lesión que de una vez lo sacaba de la serie hípica del Caribe. Pero ahí está el primer detalle. No dejaron atender a los ejemplares. Nos cuentan que para entrar los ejemplares a esas caballerizas o a esos puestos en la cuarentena tenían que bajar la cabeza para poder meterse a puestos pequeños, mucho calor. Así que realmente fue el primer inconveniente que tuvo nuestra delegación al llegar a Puerto Rico. Pero bueno, también allí estaban los panameños, estaba el caballo ecuatoriano Belayo y el caballo dominicano Ingeniero Collado, así como los otros tres ejemplares que obviamente estaban en puestos aparte, que tenían piroplasmosis. Ese fue el tema de la cuarentena. ¿Ok? Cuando los ejemplares los anuncian para llevar al hipódromo resulta que tardan en llegar, tardan en llegar y a las horas llaman que necesitan personal de las delegaciones para que vayan a buscar los caballos porque en la cuarentena no había el personal suficiente como para manejar esos ejemplares para sacarlos de allí y llevarlos al hipódromo. Ese es otro dato no menor. Cuando llegan los ejemplares a la Villa Caribeña que es la zona habilitada en el hipódromo camarero para los ejemplares que participaban en la serie hípica del Caribe, el ejemplar del Defroy llegó con una cortada en una ceja, en su ceja izquierda, con 14 puntos, unas grapas. El ejemplar Valracio venía con su lesión del correjón, como les comentaba, y el ejemplar José Enrique venía con unas laceraciones en sus miembros posteriores. Obviamente ahí fueron atendidas de inmediato por el veterinario David Rodríguez y por los entrenadores de cada uno de ellos para tratar de solventar esos imponderables que ocurrieron en la cuarentena donde, repito, no tuvieron acceso. Y cuando llegaron los ejemplares al hipódromo del camarero, fueron rociados con una sustancia que supuestamente era a nivel veterinario, pues algo sanitario, pero en ningún momento informaron de qué sustancia se trataba. Lo que obviamente puso en riesgo a los ejemplares, porque yo no sé si mi ejemplar es alérgico o si va a tener alguna reacción a ese químico que le están rociando, gracias a Dios, no pasó nada. Y eso lo tenían que aceptar los entrenadores callados, no podían oponerse a esa situación o simplemente decir, bueno, no corremos. Ahí viene el punto, ahí viene el punto, ahí viene el punto. El tema aquí, el tema aquí, que mucha gente ha descargado, yo no vengo aquí a, primero quiero aclarar que yo no voy a defender a nadie ni estoy del lado de nadie, o sea, yo quiero que el ser imparcial, obviamente uno está del lado de los suyos, pero lo que quiero decir es que cuando yo diga algo con respecto a camarero, no quiero que la gente piense que yo estoy defendiendo un trans a camarero, etc. Pero aquí hubo un tema que es el tema de la ley federal, o sea, los famosos federales que tantos se han escuchado por allí. Ante los federales, ante estos funcionarios federales, camarero no puede hacer nada, camarero está atado de manos y pies. Me explico, esos procedimientos de los federales, que fueron gran parte de lo que ocurrió, tanto en la cuarentena como en la villa caribeña, las autoridades del hipódromo no podían hacer nada. Me explico, porque todo esto fue denunciado por los entrenadores, por los delegados de los países, pero las autoridades de camarero dijeron, eso lo manejan los federales. Entonces, lamentablemente, estamos en manos, o sea, lamentablemente, entre comillas, pues. Es un procedimiento y ellos son los que, entre comillas, mandan en esas áreas. Entonces, poco pudieron hacer las autoridades de camarero para tratar de solventar estos detalles, ¿no? Ahora vamos con la parte de los mexicanos. Los mexicanos cumplen la cuarentena en Miami, no cumplieron la cuarentena en Puerto Rico, o sea, no pasaron todo este trabajo que pasaron las demás delegaciones. Claro, el tema aquí es el siguiente, y quiero aclararlo con un ejemplo bien sencillo. Si tú viajas de Caracas a Puerto Rico y haces escala en Miami, cuando tú llegas a Miami, tú haces la inmigración, y ya de Miami a Puerto Rico tomas lo que se llama un vuelo nacional, pero la inmigración la haces en Miami, no la haces en Puerto Rico. ¿Qué pasó? Que los ejemplares mexicanos viajaron por Miami. Entonces, obviamente, la inmigración, la cuarentena, la cumplieron en Miami. Obviamente, con unas condiciones completamente distintas a las de Puerto Rico, y por eso llegaron a Puerto Rico, y al día siguiente pudieron salir a la pista porque ya habían cumplido la cuarentena en Miami. Ese es el punto. No hablemos de ventajismo, porque si los caballos venezolanos hubieran podido y haber ido por Miami, también hubieran hecho su cuarentena en Miami, hubieran llegado a Puerto Rico y hubieran salido al día siguiente. ¿Qué pasó? Y esto hay que aclararlo también. Los caballos venezolanos viajaron por República Dominicana. Cuando los caballos llegan a República Dominicana, son embarcados en un avión que los lleva a Puerto Rico, y en el avión van ejemplares dominicanos. Dos de esos ejemplares tenían piroplasmosis. ¿Ok? Entonces, los federales argumentaron que como nuestros caballos viajaron en el mismo avión de los caballos con piroplasmosis, entonces tenían que tener unas restricciones de horario de salida a la pista, algo completamente ridículo, porque de Venezuela los caballos salieron con sus certificados que no tenían piroplasmosis. Y la piroplasmosis no se transmite como el COVID por un contacto físico, sino por una garrapata. O sea, es imposible que un pura sangre se infecte de piroplasmosis porque vaya a viajar en un vuelo de... por ser exagerado, que eso no llegaba ni a la hora, pero dos, tres horas en un avión jamás se le va a pegar la piroplasmosis. Entonces, bueno, el caso fue que como los venezolanos llegaron, los venezolanos y los panameños, porque los panameños viajaron desde Panamá con dos ejemplares con piroplasmosis. Entonces, cuando llegaron a la vía caribeña, bueno, llegaron a la cuarentena, pero cuando llegaron a la vía caribeña, entonces los mexicanos estaban en un ala, los tres ejemplares con piroplasmosis, dos panameños y un dominicano, estaban en otra ala, y en la tercera ala estaban los panameños con Ingeniero Collado, con Belayo de Ecuador y los venezolanos. Entonces, ¿qué pasó? Que esa tercera ala, por así decirlo, también fue sometida al tema de la piroplasmosis. De hecho, en los primeros días tuvieron nuestros entrenadores y los grooms que contrataron en Puerto Rico, tuvieron que usar hasta las bragas blancas y todo el tema sanitario, como si los caballos tuvieran piroplasmosis, los caballos no tenían piroplasmosis. Vamos a aclarar al público que está escuchando, mucha gente no sabe, ¿qué es la piroplasmosis, Juan Carlos? La piroplasmosis es un virus en la sangre de los ejemplares, y de hecho en Puerto Rico hay un waiver, y en Gulfstream Park también lo tuvimos, ¿me explico? Que eso atenta, bueno, contra la población caballar, pero no con ejemplares que tienen mínimo contacto. De hecho, te comento que en la Serie Pica del Caribe, en Gulfstream Park, las carreras se tuvieron que correr seguidas de la Serie Pica del Caribe, porque si no, cada vez que se corría una, con ejemplares que tenían piroplasmosis, tenía que ser fumigado. ¿Me explico? Esto es un tema epidemiológico veterinario que hay que evitar. Y, bueno, Venezuela no llevó ejemplares con piroplasmosis. Los ejemplares con piroplasmosis son de Dominicana y dos de Panamá. ¿Me explico? Entonces, allí, los federales asumieron que nuestros ejemplares tenían piroplasmosis, entonces hicieron que solamente tuvieran acceso a la pista entre 7 y 8 de la mañana. ¿Me explico? Mientras los puertorriqueños y los mexicanos, porque obviamente los puertorriqueños son de casa, y los mexicanos llegaron con la cuarentena lista desde Miami, ellos sí podían salir desde las 5 y media de la mañana a entrenar, algo que hubiera sido ideal para nuestros ejemplares. Pero, lamentablemente, eso no pudo ser. A mí en que después, cuando los caballos salían a la pista, me comentaba Ramón García, que después tenían que subir y bajar en grupo. Entonces, cuando el primer ejemplar terminaba de trabajar, tenía que esperar a que... Por ahí está que si son 5 o son 10, pero tenía que esperar al quinto o al décimo caballo para poder bajar todos en grupo, porque no podían bajar por separado. O sea, siempre había un pero, pero ese pero lo colocaban o lo hacían que sucediera los federales. ¿Me explico? Las autoridades de Puerto Rico no podían hacer nada porque los federales eran los que estaban a cargo de esos ejemplares mientras estuvieran en la Villa Caribeña. ¿Entiendes? Entonces, ahí había otro imponderable. Era el hecho de que tenían solamente un horario específico para salir a la pista, que era de 7 a 8 de la mañana, ¿ok? Y lo otro era que, un dato no menor, según Bob Arango, era el hecho de que, cuando salían a la pista, salían a una pista que ya había sido utilizada durante un periodo de tiempo considerable por otros ejemplares. O sea, ni siquiera una rastra se le pasaba a la pista para que nuestros ejemplares la encontraran, pues, en óptimas condiciones. Eso es un dato no menor, según el entrenador Bob Arango, que hay que tomar en cuenta también. De hecho... La impresión de todo fue adrede. No estaba preparado para este desastre, ¿no? Bueno, yo no caigo en eso. Yo no voy a... Ese tipo de dimes en directo yo estoy explicando lo que pasó. Claro. Lo que pasó fue eso. Y de hecho, y de hecho hubo una jornada, no sé si fue más de una, que Bob Arango lo informó, que sí, que sí se le pasó la rastra antes de salir los ejemplares a la pista. Pero bueno, siempre había un pero, siempre había algo que estaba pasando. y bueno, y eso fue lo que ocurrió en la vida caribeña. Otro tema fue, por ejemplo, el tema de la comida. Según me informaron, habían cambiado dos veces de alimento. Eso es algo crítico en un ejemplar, y menos en un competidor, en un atleta, como el Pura Sangre de Carrera, que le cambies el alimento. Me explico. Vi a un entrenador puertorriqueño, porque los puertorriqueños se portaron súper bien, los grum puertorriqueños estuvieron a la altura, y vi a un entrenador puertorriqueño llevar las pacas para hacer las camas, porque no llegaban las pacas para las camas de los caballos. O sea, hubo una desatención en la vía caribeña. Ahí sí, no fue culpa de los federales. De hecho, dijeron que desconocían quién era el encargado de esa área, que después tengo entendido que salió por ahí por un Twitter diciendo que éramos malos perdedores. Y sí hubo esa desatención. O sea, no había una persona a contacto entre los que estaban en la vía caribeña y las autoridades. Obviamente, se consiguió ese contacto a través de los delegados. ¿Me explico? Pero no había alguien que tú dijeras, mira, aquí está la persona que se encarga de esto y que nos pueda ayudar en esto. Todo fue a regañadientes, todo fue entre ellos, y hay que dar un aplauso a los entrenadores y, repito, a ese personal puertorriqueño que apoyó a los entrenadores, que ayudó a los entrenadores a que se hiciera lo mejor posible. porque vamos a hacer un paréntesis, vamos a ir a los estudios de Radio Veracarra y regresamos con toda esta historia terrible sucedida, parece algo macabro que le ocurrió a los caballos venezolanos, a los parameños, a los ecuatorianos, a los dominicanos y menos a los mexicanos de los puertorriqueños. Vamos a ir a los estudios de RCR y regresamos con el hombre que está de moda en Miami con su libro La Serie del Caribe, Juan Carlos Sejo. Usted está escuchando Hipovisión, el programa insignia del hipismo en Venezuela por rcr.tv, la radio que se... Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba rcr750, la radio que se ve. Voz de América, información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente, directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por rcr750. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, con Pedro García Otero, solo por rcr750am, porque lo bueno une. Análisis, entrevistas y estadísticas del hipismo en Venezuela. Solo en Hipovisión con Gustavo Ríos. En el Clásico Internacional del Caribe, la grande un poquitito retrasado, victoriado, queda en el último lugar, sale el rebelde, el de Puerto Rico a pelear con Vivi por la primera decisión. Vivi, la potranca de Panamá se va a la punta, el rebelde corre en el segundo lugar, en el tercero está peleando Santa Capanía y en el cuarto anda Bélica, quinto corre Comar, después aparece Sucico, luego lo está haciendo Cojo, junto con el caballo victoriado, y queda Pancho Villa en el último lugar. Vivi, la potranca de Panamá adelante en 23-3 con los primeros 400 en el Clásico Internacional del Caribe, dominando la sopranca panameña, Vivi a el rebelde, en el tercer puesto corre Santa Capanía, en el cuarto Comar, en el quinto anda Bélica, el rebelde dando caza al ejemplar Vivi, mientras tanto Bélica ataca y victoriado trata de recuperarse desde el fondo, entran en la recta de enfrente, dominando la situación, la sopranca panameña, Vivi, pero ya el rebelde se le va encima, el rebelde, el colorista de Puerto Rico está pasando ya en 49, clavados los 800, mientras tanto Bélica mejora mucho desde el fondo junto con Tomar y también Santa Capanía, está en frente el rebelde, allá viene Bélica y también victoriado mejora mucho desde el fondo, Bélica y Tomara la carga contra el puntero al revés, los dos santos venezolanos corren en el segundo lugar mientras Tomara en el tercero y victoriado mejora a Míster desde el fondo y está ya cuarto cuando se acercan a la última curva, el rebelde está adelante, victoriado y Bélica conmiendo mucho en los finales cuando viene ya la última curva, el 75-25-2200 con el favorito cortorriqueño adelante, entran ya en la recta final con el rebelde adelante, victoriado a la carga para el segundo puesto, entran en la recta final, victoriado contra el rebelde en un final de categoría, el rebelde y victoriado deciden el clásico internacional, victoriado por el centro con Gustavo Aira contra el caballo, victoriado, 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 victoriado. ¡Vistoriado! Este primer clásico del Caribe, ganado por victoriado, y a ustedes también la emoción de ser armado que les decía el príncipe, ahí están, victoriado, victoriado. Bueno, acá no vamos a continuar, porque esto me imagino que también está en toda su historia del Caribe. vamos a continuar con el desastre de Puerto Rico bueno, pasó la cuarentena estamos ahí en la cuarentena y todo lo que el ayuda que prestaron los entrenadores puertorriqueños a los venezolanos también ¿cómo continúa esta historia? bueno, pues simplemente ya llegamos al día de la carrera porque, bueno, no, perdón, no llegamos al día de la carrera ya va, hay un tema adicional con el tema de la vida caribeña que fue un tema que casi deja fuera a uno de nuestros ejemplares de la carrera o a dos, fue el tema del herraje, el polémico tema del herraje que ya Juan Carlos García y Ramón García se han encargado de describir pues que el ejemplar José Enrique en su mano derecha y el de Freud en sus dos miembros anteriores sufrieron un herraje incorrecto por así decirlo y, bueno, el de Freud estuvo sin salir a la pista desde el lunes y se echó un carrerón que llegó tercero a tres cuerpos del Santo de México, de verdad una carrera encomiable, la del caballo del de Freud creo que fue de las mejores carreras junto a la de Ingeniero Collado después de los ganadores, obviamente de esta serie hípica del Caribe porque las condiciones en las que llegó el de Freud a la carrera no eran las óptimas pero para solucionar el problema del herraje del de Freud él ha ido por allí no sé si es verdad que trajeron unos guerreros de Miami sí, sí, eso fue así eso fue así pero yo, obviamente no entro en el detalle simplemente lo que quiero es vuelvo y repito de alguna manera informar o compartir lo que yo tengo lo que yo tengo es lo que yo tengo conocimiento ahora una pregunta Juan Carlos disculpa para que esta parte es muy importante la del herraje de los caballos los entrenadores no tienen que tener una observación cuando el herrero está practicando su trabajo o poner a alguien a ver si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal o eso simplemente se confía en él no, ellos estaban ahí ellos estaban ahí cuando realizaron el herraje esto se trata de algo así como que vamos a decirlo de una manera gráfica como que se pasaron cuando estaban picando vamos a decirlo así cuando le estaban amoldando el casquillo parece que se les pasó la mano es como si ustedes se están cortando las uñas y se pasan un poco lo que queda ahí es un dolor inmenso bueno, imagínense el pobre ejemplar como quedó entonces al principio tenía problemas para pisar pero bueno poco a poco con el veterinario David Rodríguez y el trabajo de Ramón de Juan y de toda la gente que estuvo allí porque siempre lo digo siempre lo digo cuando vamos en estas delegaciones equinas eso es la unión hecha realidad o sea, ahí sí es verdad que todos se ayudan Oscar González con Víctor Barbosa y Juan Carlos bueno, Juan Carlos con Ramón pero lo que quiero decir es que hay mucha unión y bueno, todos se abocaron al tema de en el caso de Ramón y Juan del de Freud lo estuvieron caminando lo estuvieron tratando con algunos medicamentos y el caballo llegó a la carrera con los casquillos pegados no clavados sino pegados y bueno hizo esa esa meritoria actuación llegando tercero tampoco ahí pudimos ver a Valracio que también era un gran ejemplar que pudo haber cambiado el resultado de la carrera el santo es un caballo superior vamos a decirlo la verdad un gran caballo pero creo que Valracio y el de Freud hubieran hecho un mejor papel si Valracio hubiera corrido obviamente y si el de Freud no hubiera tenido estos problemas en las manos pero bueno al final fue una gran carrera la del de Freud y José Enrique también sufrió en su mano derecha algún tipo de contratiempo que también fue subsanado y el caballo bueno, realizó su carrera y ya está pero ese fue un detalle también el tema del herraje que tanto se ha hablado también llegamos al día de la carrera el día de la carrera cuando viene el templete candestolento de los cruceros ahí en la pista pero no se le puede llamar de otra manera y se escapa precepto le he dado vueltas a la pista mientras también estaban pasando las narraciones de Norman Davila que se retiraba como narrador después de más de 50 años cuéntanos este episodio bueno, eso ya es otro capítulo ¿me explico? hablamos del tema de los federales en el tema de la cuarentena y la vía caribeña después viene el día de la carrera el día de la carrera ocurrió algo que quizás muy poca gente se enteró y era el hecho de que en el programa oficial aparecía la copa Lucky Cash en el programa oficial aparecía que se iba a disputar en 1700 metros en una milla y un 16º cuando tanto en la programación inicial como el día del sorteo había sido anunciada para 1800 metros obviamente los mexicanos se dieron cuenta y después del resultado de la carrera nos dimos cuenta de por qué se dieron cuenta y es porque Giovanni Magano en el brinco final se dieron cuenta de que la carrera estaba mal programada y ahí el vicepresidente del dipódromo Álex Fuentes pues realizó las gestiones necesarias con el comisariato y la carrera se disputó finalmente en 1800 metros pero de no haber reclamado a nadie de no haberse nadie dado cuenta la carrera se hubiera corrido en 1700 metros eso fue un detalle menor pero que ocurrió y el vicepresidente Álex Fuentes que también fue muy diligente en algunos temas de la villa caribeña pues logró solventar este impas y la carrera se corrió en 1800 metros con el triunfo final para Giovanni que de paso anecdóticamente fue la primera victoria en la serítica del Caribe para el mago José Luis Ortiz el hermano Dirat bueno el tema de la música el tema de la música y el tema de la carrera llega el momento de la competencia a mí me tocó hacer la transmisión con Ípica TV una vez que terminamos de hacer el pase a los estudios yo me fui para la pista o sea que les estoy contando de alguien que estaba en la pista comienza la comparsa nosotros habíamos recibido por correo electrónico una comunicación del vicepresidente de camarero Alex Fuentes diciendo algo así como que él también como caballista estaba en contra de la música antes de la carrera y que se iban a tomar los correctivos necesarios para que eso no ocurriera al final hubo música salió una comparsa con unos tambores y una trompeta bueno muy bonito porque bueno pasa yo digo por lo menos son pocos dije yo y pasaron cuando ellos pasan vienen tres grupos detrás de ellos estoy pensando que los grupos vienen bailando al son de lo que está tocando esta gente y que cuando esta gente pase ellos se van a meter para la parte interna y obviamente después van a venir los ejemplares y ya vamos a tener la carrera ah no cuando terminaron de tocar ellos uno de los grupos se posicionó en el pago interno y comenzaron a bailar ya la cosa empezaba a ponerse difícil yo estaba al lado de Alberto Paz Rodríguez y él negaba con la cabeza así apoyado en la baranda y me decía no puede ser si hablamos que esto no iba a pasar como puede ser que lo hagan si hablamos que esto no iba a pasar pasó una canción pasó dos canciones pasó tres canciones y nada yo veía que el reloj de la pizarra indicaba que faltaban 30 minutos 20 minutos 15 minutos y yo no veía caballos por ningún lado los caballos los veíamos al fondo en la recta final al fondo y ya algunos dando vueltas porque ya ya los caballos estaban desesperados por correr porque ya tenían una hora determinada de hecho el LASI fue colocado tengo entendido el de José Enrique a 5 para las 3 de la tarde y ya estamos hablando ya estábamos hablando de que estamos llegando a las 7 y cuarto de la noche todavía no habíamos llegado a la hora de la carrera termina este grupo de bailar y entra un segundo grupo y ahí debo decirlo públicamente yo y nunca me gusta hablar de yo de mí de mí mismo y todo este cuento pero yo fui el primero que dije esto hay que suspenderlo la carrera no se puede correr faltan 5 minutos para la carrera y los caballos ni siquiera han llegado acá esto hay que suspenderlo y correrlo la semana que viene bueno siguió la música yo seguí protestando a ras de pista por ahí me dicen que hay un video donde me captaron moviendo los brazos y vociferando sin ningún insulto siempre porque siempre es muy respetuoso con todo el mundo pero sí dando mi descontento de lo que estaba ocurriendo ¿me explico? bueno viene el segundo grupo vuelven a bailar otra canción y el tercer grupo baila pero en la pista cuando se van que dijimos bueno ya pasó la pesadilla que se vengan los caballos para correr porque ya estábamos fuera de horario comienzan a hacer la presentación mientras vienen caminando país por país pero ¿qué ocurría? cada vez que nombraban un país por ejemplo Colombia entonces sonaba una música una batucada Ecuador sonaba una batucada y venían los caballos cuando viene Venezuela porque Puerto Rico como país sede quedó de último en el desfile cuando viene Venezuela vienen pasando y yo veo a Persecute muy incómodo y a Sando Valera muy incómodo de hecho a Sando Valera la traía Oscar González porque estaba muy incómoda y de repente ocurrió lo que no debía haber pasado se escapa Persecute ya ahí el disgusto era máximo ya ahí nosotros dijimos esto hay que pararlo esto no puede seguir ¿cómo es posible que se escape el caballo? pero el caballo se escapó cuando el caballo se escapa entonces a ellos se les ocurre hacer una lo que tú dijiste el homenaje a Norman Dávila que me parece perfecto pero ponen una narración de Norman Dávila a todo volumen mientras el caballo está entrando en la recta final escapado tenemos que recordar algo con los caballos venezolanos los caballos venezolanos no están acostumbrados ni a correr de noche ni a correr con público que era un detalle no menor porque nuestros caballos han corrido en la rinconada todo este año por tema de pandemia sin público entonces te podrás imaginar esa tribuna rugiendo porque venía el pony boy por fuera con el caballo tratando de agarrarlo a nosotros nos pasaron frente a la meta rematando en 10 una cosa así el caballo venía soplado entonces ahí venía la segunda parte de lo que podía ocurrir que era que el caballo siguiera recto y se estampara contra la baranda produciendo una tragedia gracias a Dios el pony boy experto en su en su materia pues logró se fue abriendo se fue abriendo pero logró que el caballo agarrara la curva y gracias a Dios no pasó nada pero el caballo fue retirado ya nos quedamos con un competidor menos los ejemplares entran al pago ya para terminar los ejemplares entran al pago y cuando salen a dar vueltas afuera yo veo a Sando Valera yo no conocía a Sando Valera porque no tenía oportunidad de verla correr en la rinconada yo estaba aquí no he podido verla pero yo no vi a un ejemplar como Belayo por ejemplo que tú lo veías trotando con la cabeza alzada o sea con ánimo yo veía a la llego muy y bueno será que la llego es así también pues o sea uno sabe también como son los ejemplares pero vimos después el resultado de la competencia los ejemplares salieron a deshora a una deshora brutal o sea esto es una falta de respeto ahí sí por parte de la organización yo sé que si estuviera NBC o estuviera ESPN pautando la transmisión de la carrera a una hora específica esa carrera se corre a esa hora y punto aquí no aquí la corrieron cuando quisieron y bueno con el resultado lamentable para nuestra delegación yo no me voy a meter en el resultado del quien ganó sino voy a ver qué nos pasó a nosotros y a nosotros nos pasó que los dos jinetes tanto Leonel Reyes Ramos como Emisar Jaramillo dijeron lo mismo que dijo Giancarlos el día sábado con el tren más porque tú sabes que el tren más el sábado en la carrera de la copa de la velocidad iba siguiendo el pelotón en la curva dejó de correr o sea se desentendió de la carrera y después le dio un golpe de calor que casi muere el caballo pero esto es un tema de clima y no vamos a caer en conjeturas que no son es un tema de la humedad del calor gracias a Dios Oscar González salvó la vida del ejemplar en este caso cuando los caballos iban arriba por allá por los 700 por los 900 Jaramillo dice mira ya no tiene nada o sea se da cuenta de que la yoga se quita de la carrera obviamente Jaramillo la suelta salvando al ejemplar y salvando al vientre porque no deja de ser un futuro vientre para la cría venezolana y se quedó tranquilo pues ya llegó allá a 77 cuerpos como dicen por allí burlándose pero es que Jaramillo la sacó de la carrera pues como bien debió haber hecho y en el caso de José Enrique Leónel dice lo mismo llegó a un punto donde el caballo ya no daba más entonces aquí entra la conjetura del tema de que le pusieron enlaces a tal hora y de que a la hora de la carrera pues ya no tenía efecto amén de que pos carrera tenemos información de que Sandovalera sangró y de que José Enrique porque eso lo publicó Ramón García en su Twitter una foto una imagen de un video del caballo con el hoyar lleno de sangre dijo este caballo nunca había sangrado y resulta que ahora sangró y sangró tan profusamente cuando le iban a hacer la endoscopia es un puchorro de sangre que el veterinario le dijo mira no vamos a endoscopiarlo porque aquí tienen la prueba de lo que está pasando eso le informó Ramón en un programa que salió esta semana entonces los caballos se nos fueron en sangre el horario no era el que estaba pautado vamos a ver el corte Juan Carlos un momento y regresamos vamos a Radio Caracas y regresamos con Juan Carlos hipovisión un espacio para el hipismo en Venezuela con Gustavo Ríos por RCR punto TV la radio que se ve puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve llegó a Caracas el paraíso dental restauraciones estéticas y de conductos cirugías prótesis ortodoncia periodoncia y odontopediatría la doctora sonrisa de la mano del paraíso dental llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas estamos ubicados en la plaza Madariaga del paraíso en el centro comercial Plaza Paez nivel PO consultorio paraíso dental comunícate con nosotros a través del cero dos doce cuatro ocho uno nueve siete siete seis cero cuatro veinticuatro tres veinte cuatro dos veintidós y síguenos en Instagram como arroba DRA guión bajo sonrisa DM y arroba paraíso dental somos el paraíso dental RCR setecientos cincuenta ae porque lo bueno une les estamos presentando hipovisión con Gustavo Ríos por RCR punto TV la radio que se ve y ya abren la compuerta si están en carrera el Siboney y comandante Edive salen a luchar la delantera en los primeros doscientos metros están parejos el Siboney y comandante Edive a cuatro cuerpos Soul Provider corre en la tercera posición a cabeza en el cuarto está Gran Abuelo dos cuerpos detrás en el quinto Figo luego estaca de Guayacán más atrás contrapunto con media Villa R Libertador y última Dancing Queen están faltando mil doscientos para el final el Siboney domina ahora por un cuerpo Gran Abuelo afuera pasa al segundo al pescuezo comandante Edive para el tercero que lo pierde ahora con Figo en los mil metros el Siboney domina por solamente el pescuezo Gran Abuelo ataca afuera en el segundo a uno Figo en el tercero a uno y medio en la cuarta posición Soul Provider en la quinta luchan ahora media Villa R y estaca de Guayacán en el poste de los setecientos Gran Abuelo pasa la delantera y despega medio cuerpo Figo para el segundo lugar a dos en el tercero Soul Provider a cuatro media Villa R se coloca cuarta están acercándose ahora al poste de los cuatrocientos metros finales Gran Abuelo cabeza al frente Figo ataca afuera ya media Villa R no avanza entrando en la recta final Gran Abuelo el pescuezo al frente Figo sigue insistiendo afuera aquí en los ciento setenta y cinco finales Gran Abuelo se despega con dos cuerpos Figo no puede hacer nada en el segundo Venezuela llevándose el clásico del Caribe Gran Abuelo ganó por tres Figo para el segundo el tercero pero algo Juan Carlos pegó otra de las grandes asallas venezolanas en la serie el Caribe Gran Abuelo ganando en gran forma Juan Carlos el preparador de tamborero de Puerto Rico decía que él había puesto el LASIC a las tres de la tarde o sea que él también corrió el mismo riesgo de los caballos de extranjeros pero ya a uno lo afectó ¿cómo se puede explicar esto? él estaba un poco molesto en sus declaraciones no, no, no perfecto si Ramón dice que lo pusieron a las tres corren las mismas condiciones yo vuelvo y te repito mi posición no es la de criticar que ganó fulano o ganó mengano si el caballo ganó perfecto no hay ningún problema victoria lo aplaudimos y muy bien Juan Carlos Díaz su primer clásico del Caribe perfecto Ramón arrasando un gran amigo por cierto Ramón Morales y a mí me parece perfecto si él dice que se lo pusieron a las tres yo confío en la palabra de Ramón pero nuestros caballos se fueron en sangre y los caballos le colocaron el LACI el de José Enrique el 5 para las 3 desconozco a Sandovalera pero lo menos que sería pues un minuto antes un minuto después porque estaban todos juntos y se estaba poniendo LACI a todos los ejemplares ahora ese LACI hay que repetirlo faltando una hora para la carrera o no? o son especulaciones? ¿me repites? que si el LACI después de eso lo colocaron a las 3 de la tarde faltando una hora para la carrera tienen que volverlo a aplicar o no? es una especulación no, no, no eso no es así eso no es así o sea se coloca a una hora para la carrera punto ¿me explico? eso es como el tema del alimento porque nuestros ejemplares tampoco están acostumbrados a correr de noche a esa hora nuestros ejemplares están descansando están ya dormidos ¿me explico? y los caballos venían todo entendido comieron a las 10 de la mañana o sea no tenían alimento el resto del día porque no podían o sea ¿cómo les va a poner un alimento a las 3 de la tarde alcaeos y corre a las 7 de la noche el alimento no es lástima el lástima el lástima si, exacto si Ramón dice eso perfecto por supuesto tamborero es local tamborero tenía sus entrenamientos a la hora que era no hay ningún problema no hay ningún problema esa ventaja de tamborero no fue el lástima o el no lástima la ventaja de tamborero obviamente fue entre comillas pues la localidad que es válida que es válida que es perfectamente válida cuando teníamos la asamblea que dijo la única manera que todos seamos competitivos es que volvamos a nuestros países eso ya no tenemos nada que decir pues entienden entonces bueno perfecto es válido es perfectamente válido si toda la vida ha sido así Gustavo la única victoria de Puerto Rico fue la de Puerto Rico fue con don Carlos R en Venezuela en la copa con fraternidad entonces por supuesto son suertes como locales y punto ya está y no hay que discutirlo entienden y repito mi posición no es quien ganó o que ganó sino que nos pasó a nosotros y a nosotros lo que nos pasó es todo lo que yo he tratado de explicarles a ustedes ahora ya para entrar con el libro y para finalizar con este problema de Puerto Rico como fue esta noche para todos los venezolanos después de este desastre bueno con decirte que yo estaba haciendo la cobertura y no pude hacer ninguna entrevista porque todo el mundo estaba pues obstinado que te puedo decir igual que la desazón que tuvieron los mexicanos el día anterior con la llego contemporánea cuando la copa de dama del caribe pues se batió hacia la parte exterior contra Joshi reclamaron y no pasó nada los mexicanos estaban que echaban chispas en la noche del sábado entonces eso pasó a nosotros una frustración total de alguna manera pues estábamos contentos por el como que alegría de físico pues como dicen por ahí el buen tercer lugar del de Freud pero pero nada una frustración total y considero bueno y el tercero de cañonera también fue muy bueno claro o sea nosotros no estamos acostumbrados a esto nosotros estamos acostumbrados a ganarle con el de chile arquitecto nosotros estamos acostumbrados a tener bueno la victoria que tú acabas de poner de gran abuelo fue la quinta de venezolana en Puerto Rico después también ganó Bambera y ganó ganó el de chile o sea nosotros siempre somos competitivos nosotros siempre llevamos buenos ejemplares Kim Carlos Juan también ganó allá Huasca respondió sorprendió una vez en la copa dama o sea estamos acostumbrados a competir con ejemplos de estrellas y la dos mejores figuraciones que tuvimos fue un tercero de cañonera en la copa en la copa Lucky Cash y el tercero del de Freud entonces no estamos acostumbrados a eso por supuesto estamos frustrados ahora mira Juan vamos a hablar del libro el libro serie del caribe aquí está el libro ya has escrito varios libros escribiste varios libros cuando fuiste de la señorita publico de Azoporri ¿por qué sale yo Azoporri hablando a todas estas porque ¿tú fuiste del enriquecimiento del suelo Lardán? no no acuérdate que Azoporri cerró sus puertas en agosto de 2019 sí entonces entonces ya yo ahí estaba con trámites de visa de trabajo este y me vine para los Estados Unidos a seguir con proyectos o sea mi tema no fue irme de Venezuela por no tener actividad allá simplemente quería abrirme a nuevos proyectos cerraba el ciclo de Azoporri y considero oportuno venirme para acá a tratar de ser posada acá como hemos estado haciendo pues me explico ¿de dónde enteraste esta idea de los libros tan importante que has hecho es un material histórico para la híptica venezolana? sí claro que sí aquí está no sé si lo tienen en pantalla pero aquí está el libro muy orgulloso de este libro el tercero que escribo y bueno sí fue una encomienda bastante importante que me dio la la confederación híptica del Caribe a través de Hugo Barran y José Sajías que me dijeron vamos a escribir el libro 2009-2019 porque ya el 66-2008 lo había escrito Jorge Colón entonces bueno lo pudimos hacer tuvimos gran apoyo de muchos colegas tenemos un material gráfico impresionante la calidad del libro es a número uno y para el mes de marzo más o menos ya Venezuela tendrá sus 125 libros físicos que le corresponden estarán llegando a Venezuela y de todas formas a partir del 15 de diciembre van a poder descargar la versión digital completamente gratis del libro en la página web de la confederación híptica del Caribe confederación híptica del caribe punto org de todas maneras por las redes sociales vamos a publicar el link para que lo puedan descargar con facilidad y a través de mi página hipismo punto net pero la verdad que es muy orgulloso y de poner otra vez a Venezuela en alto porque bueno es mi primera experiencia literaria vamos a decirlo así internacional de poder escribir un libro de este nivel y poder bueno dar un aporte humilde a la historia del hipismo caribeño y que quede bueno de por vida esta obra para que todo el mundo la disfrute y que en algún momento en el futuro pues alguien la tome y pueda documentarse y pueda saber qué fue lo que pasó en esta década en nuestra serie híptica del Caribe para ti cuál fue el mejor clásico del Caribe que presenciaste que viste que escribiste por lo menos en los últimos años de lo que tú estás analizando de este libro no indudablemente y no te digo que no te digo clásico del Caribe una de las mejores carreras que he visto en mi vida porque la vimos a pie de pista fue la del de chiné con arquitecto esa carrera fue la reedición de aquel victoriado el rebelde porque el de chiné estaba adelante con Jaramillo arquitecto venía por fuera con Juan Carlos Díaz o sea te podrás imaginar Gustavo Ávila Ángel Cordero Misael Juan Carlos Díaz los dos haces de la fusta y cuando arquitecto cada vez que Normand me hace poner la piel de gallina cada vez que Normand Dávila gritaba arquitecto por fuera se caía el hipódromo y Jaramillo por dentro como solo él lo sabe hacer mantuvo al de chiné en ventaja y logró la victoria bueno y saltamos a la pista que por ahí criticaron que la gente saltaba a la pista sí la gente salta a la pista el hipismo es eso ya que se pone alguien por ahí de budito a decir ay que saltaron a la pista eso es hipismo eso no es hipismo de provincia eso es hipismo de corazón de pasión y aquel día el día del de chiné saltamos a la pista a celebrar aquella gran victoria de Jaramillo Juan Carlos Ávila y del de chiné y de la Orleana por supuesto así que la del de chiné es la que considero yo la mejor carrera que he visto en la serie hípica del Caribe presenciándola en el hipódromo y fue allá en Puerto Rico y cuál ha sido para ti la peor de estos últimos años aparte de este año que ha sido un desastre pues eso no está escrito eso no está en el libro de este año no pero no pero es que es que lo de este fíjate es que lo de este año es una serie imponderable si es una mala actuación pero yo creo que yo me quedé con más sin sabor de boca el día que ganó Galilea en Panamá te acuerdas que corrimos creo que eran Borja y Premio de Oro era algo así no me acuerdo de verdad que yo me acuerdo fue la carrera de Galilea donde los venezolanos realmente en Panamá no dieron pie con bola y creo que fue Cavacán Cavacán y Borja creo que fueron los que corrieron aquel año y de verdad que fue una representación muy sosa sosa por el resultado no digo que los caballos no sean buenos recordamos a Cavacán que ganó el Simón Bolívar con Pedro Monterrey como aprendí pero yo creo que aquella carrera del 2005 fue la que me dejó más sin sabor o sea como que sin sentido de lo que estaba pasando lo que ocurrió ahorita fue algo ya ya preconcebido o sea sabíamos que no íbamos no íbamos a salir las cosas bien con todo lo que nos había pasado era muy difícil que hubiera pasado algo distinto a lo que ocurrió aunque bueno hasta el último momento estuvimos apoyando a Sandovalera apoyando a Oscar apoyando a Nisael a José Enrique que era el que nos quedaba con Leonel y Ramón García siempre esperanzados en que iban a ser mejor pero lamentablemente las cosas no salían pero a mí me quedó más sin sabor de boca el año de Galilea en Panamá Juan Carlos ¿qué personas qué institución han colaborado contigo en la edición de este último libro de primero de los primeros libros que escribiste con un factor primordial a Soporri pero en este caso el Instituto de Rosario del Pueblo ha colaborado contigo no no fíjate fíjate tengo que aclarártelo rápido no Pasión Ípica y Taconeo de Triple Corona yo no las escribí estando en Asoporri Pasión Ípica lo escribí con el apoyo de la editorial Alfadil en Venezuela y el tema de Taconeo de Triple Corona fue un iniciativo de Amin Saide que tuve el gran honor de recibir una llamada de decirme Juan Carlos quiero que me escribas un libro de Taconeo eso para mí fue lo más rico que una persona de nivel de Amin Saide me llame para ese reto el libro que es bastante interesante y en este caso es un libro que es patrocinado 100% financiado 100% por la Confederación Ípica del Caribe o sea este es un libro de la Confederación Ípica del Caribe que yo escribí no es un libro mío que yo comparto con la Confederación Ípica del Caribe no sé si se entiende o sea la Confederación Ípica del Caribe fue la que me dijo escríbelo y aquí está el libro ya listo pero eso fue Vidal Barran o ya con el panameño actual no, no, no eso fue hace 3 años acuérdate que este libro este libro iba a salir inicialmente a finales de 2019 ¿me explico? en ese era el proyecto inicial pero todo se se fue enredando entonces dijimos bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejarlo para 2020 este y bueno quedó para 2020 pero ahí fue donde ocurrió el verdadero descalabro con el tema del COVID y el tema se fue alargando hasta poder tenerlo listo para este año pero el libro ¿Este libro va a llegar a mi forma o que ¿quién lo va a a encargarse de distribuir o de venderlo? ¿esos libros tienen un valor físico? no, no, no el libro no tiene precio porque es un libro corporativo o sea los libros que llegan a Venezuela la delegación venezolana encabezada por Luigi Milietti y Gustavo Sanzón se encargarán de hacer la distribución que ellos consideren oportuna al libro yo ya hablé para que los distintos medios puedan recibir comunicadores como tú por ejemplo el caso de Antonio José Medina por decirte algún nombre reciban reciban el libro pero no es un libro para la venta ¿me explico? yo voy a ver si puedo sacar una edición especial para poder para que por lo menos se le llegue físicamente a la gente aunque ahorita tú sabes que si tú tienes el digital tú puedes imprimir el libro ¿me explico? o sea tú puedes ir a un sitio y puedes mandar a imprimirlo y puedes tener tu copia tu copia física ¿y en esta parte digital tú puedes agregar lo sucedido este año? ¿en la parte del libro digital pudieras agregar lo que sucedió este año? bueno sí lo que pasa es que yo prefiero escribir otro que arranque en 2021 claro y dejar este y dejar este original lo que sí se le puede hacer es solo algún tema alguna corrección alguna palabra que por ahí se haya escapado mal escrita ese tipo de cosas pero es mejor mantener la obra la obra tal cual es lo que sí se puede agregar en el libro digital son los links para que la gente cuando lo esté viendo en su tableto o en su celular pueda darle click y pueda ir a ver el video de la carrera que está leyendo eso sí se puede hacer pero tú me hablaste de que había encontrado para Ipica TV ¿cuál es el equipo que trabaja allí? ¿en dónde? en Ipica TV me dijiste que había trabajado ese día para Ipica TV no, ese día ese día sí la Confederación Ipica del Caribe es una alianza con el canal Ipica TV pues hicimos la transmisión del clásico yo no trabajo en Ipica TV pero hicimos una alianza para poder llevar a través de la señal de Ipica TV la serie Ipica del Caribe me acompañó en la transmisión o yo acompañé en la transmisión a Claudia Espadaro y tuvimos el apoyo desde los estudios del Caribe Palma y Alfredo Alfonso y de todo el equipo de Ipica TV de Isaac en la parte técnica que se lució con todas las peripecias que tuvo que hacer por los detalles técnicos propios de una transmisión internacional pero bueno agradecido muy súper agradecido con la gente de Ipica TV por haber entonces realizado esta transmisión que también se ha evocado a tener entendido en Venezuela a través de distintos canales y también en todos los canales en todos los países porque por reglamento enviamos la información de satélite y conexiones para que todos los países pudieran disfrutar de todas estas carreras ahora el narrador ha mejorado una valoridad el narrador de Ipica TV allá en Miami perdón ha mejorado digo yo que ha mejorado es un buen narrador pues si, si como no como no pero Cacela tiene ya varios años narrando una gran cantidad de carreras eso también hay que decirlo pero Cacela la práctica hace el monje entonces claro claro que si es uno de los de los narradores que pues da la talla por nuestro país fuera de Venezuela y bueno tiene una buena experiencia en Gostrim Park y si tengo que hacer un buen trabajo y las opiniones son muy buenas acerca de de su estilo de narración ¿por qué tú tú abandonaste o sigues todavía has dado tus pasos como martillero o abandonaste estas facetas de tu vida? no, no, no no las abandoné simplemente estoy aquí en Estados Unidos y no y no y no aquí no se puede martillar me explico aquí pues te dan los martilleros de toda la vida y el estilo es completamente distinto al nuestro y creo que poco pudiéramos hacer aquí entonces el martillero está por allí descansando y si en algún momento regreso a Venezuela o algún unicría me llama para martillar pues lo haré con todo gusto pero en esta nueva etapa no, no, no estoy no estoy martillando sino estoy estoy trabajando en la parte de cría con compraventa de caballos con dos amigos tuyos David Seguías y Jaime Casa estamos haciendo unas aplicaciones y unos proyectos nuevos entonces bueno ahí andamos pero el martillo por ahora está descansando vamos a ir a los estudios de RCR con el último clásico que les voy a ofrecer por hoy por el día de hoy y finalizamos con nuestro invitado de hoy el gran Juan Carlos Feijó un hombre que ha triunfado también en la tierra del Tío San adelante mi querido hermano George Castillo bueno vamos a continuar entonces aquí estás ahí partida en el clásico del Caribe mala la alargada para Héctor Omar y ya sale a jugársela el caballo Water Ye con voy porque voy que viene a acompañarlo con Tato Z avanzando para el tercer lugar Water Ye está tomando la punta mientras tanto Tato Z corre en el segundo lugar en el tercero voy porque voy en el cuarto anda Gran Charlie luego Río Matillure enseguida corre Papá Arturo luego Yetro enseguida está quedándose el número dos Héctor Omar el inspirado anda en el último lugar haga la recta de enfrente clásico del Caribe 2010 Water Ye está dominando la carrera en el segundo voy porque voy en el tercero corre el caballo Tato Z del primero al tercero y solamente cuerpo y medio Water Ye está en la punta sigue insistiendo voy porque voy con Tato Z en el tercero Río Matillure se acerca está en el cuarto en el quinto lugar por la parte interior trata ahora de aproximarse el caballo retro y también trata ahora de venir a la pelea Gran Charlie por la parte exterior están acercándose a la última curva Water Ye está al frente en el clásico internacional Gran Charlie el inigualable Héctor Alonso Río en este clásico del Caribe cuéntame una cosa Juan Carlos ya para finalizar no sé si me hablaste de la relación de los tuyos con los venezolanos allá los entrenadores los jinetes los mismos comentaristas el clásico del Caribe se va a realizar definitivamente este año 2022 que viene en Venezuela ya está aprobado por la Confederación del Caribe sí, sí definitivamente una propuesta en la asamblea de junio de Venezuela como potencial sede del Caribe 2022 y se ratificó se hizo la presentación de Jimmy Miglietti como representante del INH ante la Confederación Ípica del Caribe realizó la exposición y Venezuela quedó como sede para la sede Ípica del Caribe 2022 con Puerto Rico como sede alterna y lo que queda solamente es en el mes de junio en Panamá ratificar la sede o sea la sede es de Venezuela pero hay posibilidad de que se vuelva a realizar el coste en par no el tema el tema de coste en par no lo veo tan no lo veo tan cercano y sobre todo por la por la posición que tienen algunos países del Caribe de querer correr en sus en sus hipódromos lo explico lo veo difícil recuerda que cuando Puerto Rico fue elegido como sede recibió todos los votos de todos los países menos Venezuela y México que se abstuvieron obviamente por un respeto a los timpar y por un respeto a Puerto Rico o sea no es que voy a votar en contra de Puerto Rico o en contra de los timpar entonces simplemente se abstuvieron y Puerto Rico fue la sede bueno yo te agradezco don Carlos por haberme acompañado durante esta obra en mi producción que tengas todo el éxito del mundo con este libro maravilloso que has escrito de la serie del Caribe y todos los libros que se sigan produciendo por ti una gran persona un muy gran hípico un hombre de corazón allá en Norteamérica muchísimas gracias don Carlos a ti a ti por el tiempo y siempre la orden por acá para cuando nos necesites pues un abrazo a todos a la afición y bueno aquí siempre la orden a través de mi portal y las redes sociales por supuesto bueno recuerden que quiero darle las gracias a Jaime Nestares director de RCR por el tiempo a Wilix Arcaya a George Castillo a mi hija querida y adorada Mercedes Elena Ríos Urbina de González por la ayuda que me da en la producción de este espacio un millón de gracias Venezuela hoy es la última actividad en la hípica venezolana por este año dos mil veintiuno tengan muchísima suerte y hasta la semana que viene que tendremos al Nihau José Canejo en Hipovisión Radio Caracas Radio presentó Hipovisión con Gustavo Río